La música está subiendo, los corazones se van uniendo No bailes solo, yo bailo con vos No pienses lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento No bailes sola, yo bailo con vos Yo bailo con vos En tiempos de alejamiento, de soledad y resentimiento No bailes solo, yo bailo con vos Es hoy que comienza el día, no diferencia, no discrimina y nos ilumina Igual a los dos Lo que tengamos que hacer, lo haremos Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, lacos, gorditos, argentinitos Haremos algo a la vez Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos Bailemos todos y hagámoslo No haremos lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bajitos, lacos, gorditos, argentinitos Haremos algo a la vez Juntémonos y dejémonos Tantos caminos Tantos caminos Bailemos todos, bailemos todos Bailemos todos, bailemos todos Todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos y hagámoslo Doctor Hey Bailemos todos, bailemos todos Bailemos todos, se cura el dolor al bailar Todos Todos, bailemos todos Todos, bailemos todos y hagámoslo ya